1, 2, 3, al aire, al aire, modo avión, que tal hermanos, como estan compañeros, estamos al aire, claro, estamos al aire, ya me llegó una notificación, estamos al aire, si nos están oyendo, si no nos están oyendo, pues también díganos, como nos van a decir si no nos están oyendo, no nos van a oír, acá, gracias, nos estamos oyendo, perfecto, vamos a compartir, por favor, les pedimos, les pedimos, eso, hay que estar presentes en cada ciudadano de Mexicali, y digo, y si nos ven en otros lugares, pues también, compártanos, también para que los ciudadanos de su ciudad, también nos vean, Muy buenas noches, compañero Gil, amigo, que el día de hoy, compañera, compañere, compañere, soy su amigo porque ella quiere, Ay, cállate, otro día más, pues el día de hoy vamos a hablar de, pues un tema que no sabíamos cómo ponerle, verdad, porque vamos a hablar sobre la percepción extrasensorial de algunos niños, Ya, se le puede llamar de diferentes nombres, niños con un sexto sentido, como la película, niños índigo, o simplemente con un don, que desde niños, a lo mejor, por ser niños, verdad, compañero, Amigo, este, amigo, este, amigo, No importa, amigo, Bueno, por ser niños, al tener la inocencia, y son más, como que, Perceptivos, Perceptivos, y no les dan miedo ciertas cosas, como ver, Ya, a mí ha tocado historias, y ahorita vamos a hablar de historias, Sobre niños que pueden ver familiares que han fallecido, O ciertos fenómenos paranormales, que ellos ven, y uno como adulto se niega, Y prefiere no ver, no creer en eso, entonces uno piensa que son imaginarios, ¿no? Pero, ¿cuántas historias no hay de los niños que dicen que tienen amigos, amigos imaginarios? Y muchas veces no es así, a veces existen historias detrás de esos amigos, ¿no? Hay muchas historias, sí, qué bueno que lo mencionas, porque no necesariamente tienen que ser niños con un don, Sino que cada uno de nosotros, cuando fuimos niños, nos pudo haber pasado algo así. Así es, y pudimos haberlo olvidado por la misma, a veces que llegamos a pensar, a razonar, y decir, No, 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 es que en su momento era... No lo vimos mal. Ajá, era nuestra imaginación. Cuando uno es niño, pues apenas está conociendo la vida, y pues lo ve natural. Así es, y nuestro amigo Miguel se la pintió. Ah, ese Miguel. Se la pintió porque pues, tanta barbaridad, no lo dejen pasar. Ah, ahora no va a haber interrupciones de llamada, ¿eh? Ahora no va a haber interrupciones. Mejor nos trajimos para acá, para que ya no llame. Ah, no, es cierto. Puede llamar, pero a otra hora. Ah, cómo, sí, pues, acuérdense que este programa es para entretener, y pues divertir, y comentar, pasar un rato agradable, a lo mejor un poquito estresante, hasta cierto punto, porque vamos a tratar de que... Para quitar el estrés, no es un programa estresante. No, 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 es para más bien análisis. ¿Análisis? Análisis. Ah, eso me gusta. Análisis, y entretenimiento, diversión. Entretenimiento, diversión. Pero sobre todo queremos escuchar sus historias. Por ejemplo, este, voy a aprovechar para hacer un paréntesis aquí. Y escríbanos por Twitter con el hashtag LosConspiranoicosLipShow. Ah, ya tenemos en Twitter. No, 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 el hashtag, el hashtag LosConspiranoicosLipShow. Nosotros vamos a estar checando si ustedes nos quieren contar una historia anónima para... ¿Por eso ya tenemos Twitter? No, 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 no. El hashtag me va a dar el vínculo a mí, por mi Twitter. Ah, oh. Entonces... Ya tenemos TikTok. Ya tenemos TikTok. Hicimos nuestro primer vídeo. Vamos a seguir haciendo, se llama LosConspiranoicosLipShow. Live, no, amigo. El inglés básico, el inglés básico live y live es diferente. Live es con el verbo. Y el live es como un sustantivo cuando dices live show, como shows en vivo, pues. Y el live es... Where do you live? Where do you live? Where do you live? Live es cuando dices, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Se escribe igual. Ah, pues es igual. Son escritura igual, pero la pronunciación es diferente. Pero es que el... Facebook no te va a poner como Google que te pone, ay, quizás sí quisiste decir esto. No, 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 pero el Google sí lo identifica, es live, es vivir, como where do you live? Y live, live show, hay diferencia. Pero si se escriben igual, igual. Si, al momento de pronunciarlo, sí. Sí. Cuando estás hablando. Pero yo lo digo para que no pongan live, para que no pongan live. Para empezar, ni se pronuncia así en español, se dice live. Ah, ok. O sea, ni tú ni yo. ¿Por qué no quieres? Este, bueno, live, live show. Los conspiranoicos, live show, hashtag en Twitter. Miren, si quieren, si quieren, este, mandarnos una historia que sea anónima. Si quieren que sea pública, pues ponganla en el público, aquí en el mismo video, y la leemos al público, aquí en vivo. Así es, así es. Bueno, pues vamos a empezar con el tema, historia de niños. Vamos a empezar. De niños, ¿nos podías explicar entonces qué significa ser un niño índigo? A ver, pues miren, en realidad yo, es una palabra, se puede decir nueva. Dice, es un, según conceptos pseudocientíficos, o sea, no es un concepto tal cual científico, sino que, de la nueva era, ¿no? Son niños que se creen, poseen rasgos o habilidades especiales, inusuales y a veces sobrenaturales. La idea se basa en conceptos desarrollados en las décadas de los 70 por Nancy Ann Tate y desarrollados posteriormente por Lee Carroll y Jan Tover. El concepto de niño índigo ganó interés popular en las publicaciones de una serie de libros a fines de la década de los 90 y el estreno de varias películas de la década siguiente. Se ha creado una variedad de libros, conferencias y materiales relacionados en torno a la creencia, en la idea de que los niños índigo, su naturaleza y sus habilidades, las interpretaciones de estas creencias cubren un amplio espectro, que van desde que son la siguiente etapa de la evolución humana, ¿eh? Y que en algunos casos poseen habilidades paranormales como la telepatía, hasta la creencia que son más empáticos y creativos que sus padres no índigos. Entonces, no existen estudios científicos que respalden la credibilidad de la existencia de los niños índigos ni a sus supuestas características. Algunos padres eligen el etiquetar de esta manera a sus hijos que han sido diagnosticados con problemas de aprendizaje como una alternativa de diagnóstico médico o psicológico. Los críticos ven esto como una forma de que los padres eviten considerar un tratamiento pediátrico o un tratamiento psiquiátrico. Alguna vista de los rasgos utilizados para describir a los niños índigos también han sido criticadas por ser lo suficientemente vagas como para aplicarse a las mayorías de una forma de efecto Fogger. Dice, bueno, entonces es como que, pues este concepto se desarrolla unos 70 y pues aún sigue, aún sigue, hay un libro que se llama Understanding Your Life Through Color, Comprendiendo la Vida a Través del Color. Y aquí Tate introdujo un concepto de los colores de la vida definido como el único color del aura que permanece constante en la mayoría desde las personas, desde la cuna hasta la tumba, el color azul. El concepto de colores de vida fue popularizado a nivel nacional por la alumna Tate y Barbara Bowers, quien publicó What Color is Your Aura, de qué color es tu aura, la personalidad, los espectros de la personalidad y el crecimiento. Entonces el aura aquí tiene que ver mucho bajo este concepto de los niños índigos y pues la idea fue popularizada en el 98 con Indigo Children, que es otro libro, The New Kids Have Arrived, Los Niños Índigos, Los Nuevos Chicos que Han Llegado, escrito por la pareja de promotores de autoayuda Lee Caron y Jan Tover. Caron afirma que el concepto lo obtuvo conversando telepáticamente con una entidad extraterrestre a la que denomina Kryon. O sea, ya nos estamos metiendo en un rollo muy acá, como la de What was it that, ¿no? Que hagan así. No sé si tienen que ver con extraterrestres, pero son como dicen, hay niños con ciertos espectros o... o desarrollos como el espectro autista, a los que dicen que más que una afectación es una evolución del ser humano. Porque aunque ellos parezcan como que están fuera de la realidad, ellos ponen mucho más atención en ciertas cosas y son mucho más inteligentes en otros aspectos que una persona normal, ¿no? Como podremos ver la película de Sexto Sentido, que el niño... No, hay otra película, ¿no? En la que sale un niño que decodifica un código secreto y que sale el Bruce Willis también, ¿no? ¿Sí te acuerdas de esa película? Sí, es... Más que en el Sexto Sentido, hay otra. Que el Bruce Willis es un policía que lo tiene que cuidar. Porque quieren matar al niño porque la inteligencia militar, no sé qué, lanza ese subcódigo. Él descubrió, lanzaron un código... En un juego. En un crucigrama, en el periódico. Y dijo, ahí lo va a detectar, entonces de ahí lo vamos a mandar a la guerra para podernos comunicar. Dijo, y son años de inversión, de dinero, entonces, si ese código era descifrado por alguien, era echar a perder un chorro de dinero, entonces, como ese niño lo descubrió, lo querían dar cuello. Entonces, pero era un niño con espectro autista o autista. Entonces, matan a la familia y el niño está así, pues, pero tú puedes pensar, ese niño tiene un problema, pero a la vez, puedes decir, wow, ese niño tiene una inteligencia sobrenatural en ciertas cosas, ¿no? O sea, en otros aspectos. Y la del Sexto Sentido, pues, como pudo, si vieron la película, pues, la frase... Si vieron la película... Es la de, veo gente muerta. Veo gente muerta. Y desde entonces se puso, oye, gordito, ¿no? Y es aquí donde venimos a dar con este tema, ¿no? Porque, pues, más que nada, que la inteligencia nos va a dar, los niños que son, tienen percepciones extrasensoriales. Todos de niños tenemos percepciones extrasensoriales. Algunos las desarrollan, otros no las desarrollan. Pero todos vivimos con ellas. Así es. Hay veces que tenemos encuentros o tenemos experiencias, pero no nos damos cuenta. Igual de niños, igual de adultos, pero como ahora vamos a hablar de los niños, solo vamos a hablar de esas experiencias con los niños. Las descripciones de los niños incluyen, dice, son empáticos, curiosos y voluntad fuerte. A menudo son percibidos por amigos y familiares como extraños. Poseen un sentido claro de autodefinición y propósito. Muestran una fuerte espiritualidad subconsciente innata desde la primera infancia. O sea, una madurez, ¿no? Que sin embargo no implica necesariamente un interés directo a las áreas espirituales o religiosas. Tienen un fuerte sentimiento de tener derecho a merecer estar aquí, mayores niveles de intuición, imaginación y espontaneidad. Pueden tener capacidades sobrenaturales como la teclequinesis, clarividencia, piroquinesis, o sea, el control del fuego y la capacidad de sanación. Como otros rasgos, influyen un alto coeficiente de inteligencia, habilidad intuitiva, resistencia a los paradigmas de autoridad rígidos y basados en el control. Poseen un fuerte sentimiento de generar una diferencia significativa en el mundo. O sea, niños que son conscientes como una alma vieja, ¿no? Alma vieja. Alma vieja, sí, alma vieja. Entonces, pues, esto es una teoría, no es como acabamos de decir, es una pseudociencia, o más bien una pseudo definición. O sea, que no lo descubrieron los psicólogos. Pues, a ver, aquí al parecer... Porque ahí los que más describen a este tipo de niños son quienes escriben libros de autoayuda, ¿no? Lo que estabas leyendo. Sí, así es. Ajá, sí, 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 vamos a ver quién es... ¿Ustedes qué piensan de eso? A ver, a ver. Como si Coelho hablara de Omnis. Ajá, muy bien, muy bien. La deja buscar, a ver quiénes son los... ¿Quién es la del concepto? Nancy... Nancy Callahan. Nancy Callahan. Nancy Anteip. Es una parapsicóloga y charlatana. Charlatana. ¿Sí dices eso? Sí, bueno, dice... Bueno, está ahí porque se nos va acá en el programa. ¡Fíjate, qué cosa! Aquí hablamos de cosas paranormales y desenmascaramos. Sí, desenmascaramos aquí todo así. Pues es una ciencia, ¿no? Pero, pues, pseudociencia. Hay personas que todavía creen en eso. Sí, no, pues sí. Es que, ¿cómo puedes explicar que hay niños... Cuando vives a alguien, cuando vives con alguien así, solo tú puedes saber qué le pasa a alguien. O cuando eres. O cuando eres. Yo, no, no. Yo creo que es como cualquier cosa. O sea, cuando tú eres, no te das cuenta que lo eres. Ay, ¿cómo? No, cuando eres, pero no eres... Está bien. Pero no te das cuenta. A ver, amigo, ahora cuéntanos alguna historia que te llegó ahí por correo. Por Twitter. Por Twitter. Mira, la historia de los niños. En diversas culturas, los niños representan la pureza. ¿Sí? Este libro que estoy leyendo, presenta a los niños como seres muy perceptivos por ser niños. No por tener poderes o por tener algún don en especial, sino que todos tenemos esa sensibilidad de ver y de sentir cosas que de adultos se nos quitan, ¿no? Por eso es que los protagonistas de las historias que les vamos a leer, si ustedes nos mandan una historia, que quieran que sea anónima, pongan el hashtag, los conspiranoicos, live show, live show, en Twitter, y yo leo aquí las historias, ¿no? Digo, además de relacionarnos con la pureza, o tal vez como consecuencia de esta, su mirada se supone que está exenta de malicia. Y se les atribuye poderes para poder ver lo que los adultos no podemos. Bueno, no pueden. Yo no soy adulto todavía. ¡Date! Cortale, mi chavo, cortale, mi chavo. Bueno, son los niños los que ven familiares muertos, personas fallecidas o seres extraños. En otras, son los niños los que aparecen. Algunas de las apariciones están ligadas a niños que murieron de manera violenta, incluso a manos de los padres. Antes, las apariciones de los niños muertos de esta manera funcionan como un recordatorio sobre los cuidados que merecen los menores, pues la consecuencia es que los niños aparecen penando y perturba a la comunidad. A ver, aquí estás diciendo que no nada más son niños vivos, sino niños muertos también. Bueno, los niños vivos son los que perciben. Ah, a los niños muertos. Pero es más común, aquí dice el libro, ver niños que aparezcan por haber muerto de una manera violenta. Dilo, 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 por haber morido, por haber morido. Otra palabra clave. Este, bueno. ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a ver los comentarios que tenemos aquí. Dice, mi tía María Eugenia, dice, hola, buenas noches, buenas noches, tía. Alejandra, CH, lo trae loco la barbaridad. Ah, sí, la barbaridad, la barbaridad. La barbaridad. Eduardo Ruiz, hola, saludos, saluditos. Nus Estela Rosas, muy buenas noches. Sarapova, o sea, amiga, ¿eres de Ucrania o qué? Ya, se hizo ucraniana mi amiga. Suena de Ucrania. Este, no, bueno, saludos. Pues, mándenos sus comentarios y a ver qué, qué. Aquí me llegó uno de Brianda, no voy a decir el apellido. A ver. Porque se supone que es anónimo, pero Brianda nos cuenta. Mi mamá me comentó que cuando yo era niña, en una ocasión, tuvo que irse a trabajar mientras yo estaba enferma. La dejó sola en su casa. Ajá. Y que al regresar, le conté que no se preocupara, que mi abuelito me había estado cuidando. Entonces, mi mamá, asustada, me preguntó que cómo era él. Y yo se lo describí muy acertadamente. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pues, él habría muerto, había muerto. Muchos años antes de que yo naciera. Uy, mi garita. ¿Cuántos casos no se oye a veces de ese tipo, fíjate? Pero falta ver qué edad tenía y por qué me dejó sola. Pues sí, ¿no? Me dejó sola. Me dejó sola. Pero a lo mejor, no sé, no puedes estar siempre acompañada. Te deja ahí en tu cuarto o vas a la tienda, lo uso. No, se fue a trabajar, dice. Y la niña estaba enferma. Como el niño del ITIN, que se hizo enfermo para poderse quedar con el ITIN. Bueno, es que antes no estaba tan feo el mundo. Pero, podías, te podían dejar y no te pasaban muchas cosas. Ah, muchas cosas. Nomás te quemabas. Si estabas encerrado. Si estabas encerrado, pues, en tu casa, pues, ¿no? ¿Qué te va a pasar? No, ¿qué te va a pasar? No, ahorita ya pasa hasta ciertas cosas, ¿no? O sea, un accidente. Y ahorita ya se piensa más todo eso. Pero, pues, estando acosada. Pero, sí, sí. No, está feo eso. Está feo, ¿eh? Está feo. Sí, me acosé. A mí una vez, fíjate, fuimos a San Miguel de Allende. Y a mi niña. Y iba, iba unos pasillos adelante. Iban por el parque ahí. Un parquecito, pues, el que está cerca de la catedral tipo gótico. Y, bueno, así, pues, nosotros y unos amigos. Y, de repente, mi niña pega un brinco. Pero, sí, escandaloso un brinco. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, ah, es que me iba a atropellar el de la bicicleta. Un señor de la bicicleta. Y, pues, no pasó ningún señor de la bicicleta. Y te quedas así, ah, no. Entonces. ¿Qué edad tenía? Estaba chiquita, como unos siete años. Entonces. Sí, ahí nos quedamos así como pensando. No, pues, no pasó ningún señor. No, de la bicicleta. No, no pasó nada. Pero, tú sabes que en esos pueblos muy viejos cuentan historias, ¿no? Pues, hay muchas cosas que pasaron ahí en esos pueblos. Sí, sí, sí. No, no, no se sabe qué onda ahí. ¿A ti nunca te pasó nada? Pues, que yo recuerde, ¿no? Que aparte que sí. Porque a veces te pasa cuando eres muy, muy pequeño. A ver, aquí nos está escribiendo otro. ¿Quién es él? ¿Quién? Diego. A ver. Diego, no voy a decir los apellidos, ¿eh? Nada más Diego, para que vean que sí es cierto. Dice, esta historia me la relató mi primo. Es algo que le sucedió a su hija. Mi primo tiene ahorita 35 años y su hija 4 años. Un día, como cualquier otro, llegaron a su casa y llevaron a la niña a acostar. Al día siguiente, la niña les comentó que por la noche jugaba una señora y le platicaba muchas cosas. Mi primo y su esposa no le dieron mucha importancia porque creían que a lo mejor había sido solo un sueño de la niña. Pero pasaron los días y la niña continuaba platicando lo mismo de que jugaba con una señora. Un día, la esposa de mi primo le preguntó que cómo se llamaba la señora y le dijo que se llamaba Josefina. Lo cual le cayó de sorpresa porque la abuela de Blanca, la esposa de mi primo, se llamaba Sí. Pero había muerto hace ya varios años y ni siquiera ella la había conocido. Un día, Blanca llevó a su hija con su mamá y le comentó lo sucedido. Por lo que la mamá decidió enseñarle unas fotografías que tenía guardadas en un cuarto de la azotea y que nadie había visto, mucho menos la niña. Ya sacándolas, decide enseñárselas a la niña y en esa foto, donde hay varias personas, le pregunta cuál de ellas es con la que juegas por las noches. Y ella señala a una señora y así en todas las fotos que le mostraron en donde salía esta señora, la niña señalaba siempre a esa que esa era la persona con la que jugaba. Asustada, la esposa de mi primo le habla a este a su trabajo y le cuenta lo sucedido. Mi primo decide llevar a la niña a la iglesia. Ya en la iglesia, el padre le realizó como una especie de exorcismo y le dijo a mi primo que la niña no tenía nada, que lo único que podía hacer es ofrecerle una misa a esa señora por su descanso. La esposa de mi primo decidió que la misa se la organizara el papá de ella, de la esposa de mi primo, porque el señor no había asistido al velorio de su mamá. Y creyeron que él era el indicado para realizarle la misa. Después de realizar la misa ese día, en la noche, llevaron a la niña a acostar y al día siguiente la niña dijo que la señora se había enojado y que por su culpa ya no iba a jugar ni platicar más con ella. Desde ahí ya nunca volvió a mencionar la señora se inocuó porque le hicieron una misa. ¡Changos! Es como si yo te quiero echar agua bendita, ¿podrías? ¿Puedes decir? Agua bendita para que te haga el chamuco. Yo aquí tengo agua bendita ya, tomando. ¡Ay, no, 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 no! Cosas que... ¿Ponta caníjolo? ¡Sí! Imagínate nomás. ¿Pues qué películas podemos hablar de ese tema? Hay una que tú mencionaste la otra vez y que no es... y que como no hicimos ese tema... ¿Cuál, cuál, cuál? La de donde sale el... ¿Cuál, cuál, cuál? Que están jugando como a las cartas, los amigos que son vecinos y que empiezan a hacer cosas pues como extrasensoriales y que William Dafoe, es que no sé si es ese del actor, o sea, le llegue un mensaje de una muchacha muerta. ¡Ay, no, no me suena! Que está... que está... que la pusieron la siempre... ¡Puérrez, buscala! ¡Enpotrada en la... en la pared! ¡Búscala! ¡Búscala, amigo! ¡Señale! ¡No, señale! ¡De más allá! ¡Ah, señales, de más allá! A ver, a ver, déjame 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 ver más visual. Enseña el póster y yo me acuerdo si la vi o no Señales del más acá ¿Del más acá y más allá? A ver Vamos a ver, vamos a ver Ah, no No, no, no Señales del más allá, ¿me gusta por libro? Películas A ver Voces del más allá Pero ahí se trata Ahí no hay una niña No, ahí se trata de un hombre Que se muere su esposa Y días posteriores el teléfono de la esposa Empieza a sonar, le tocan la puerta Y es un señor que le dice, oiga, su señora Me contactó porque quiere darle un mensaje Y ya, y vas a toda la película Donde a través de los Aparatos electrónicos Se pueden detectar Como los teléfonos Radio, televisión Se pueden detectar a veces Mensajes, ¿no? De otra persona No, pues de los niños Sensoriales A mí lo que más Que te puedes acordar Es obvio Sexo sentido El sexto sentido Es la más famosa que podemos Pues recordar del tema Pero te apuesto que hay otra Nada más que Ahorita les voy a decir Por ejemplo A ver No, no, sigue hablando Porque aquí va a tardar un poquito Mira Aquí te voy a decir Fíjate Películas Ajá Tomás El faro Pajaritos a volar ¿Cómo? A comar Ahora estoy viendo La filmografía De William Dafoe ¿Quién es William Dafoe? ¿Cómo? Que no se No, no se No se Uy, sale ¿Él sale? ¿Qué le pasó a algunos? ¿Cómo? Padre, hombre de familia Yo digo Los niños que nacen Los niños que nacen con eso Fíjate Hay niños que dicen Que cuando están chicos Pueden ver el aura De las otras personas Nada más que Los demás papás Al escuchar eso Dicen No, mi niño no anda bien Y lo mandas al doctor O algo Al psicólogo Porque no es normal Que mires ese color Pero El negarnos A A que existan Pues esa percepción Yo pienso que A los mismos A los mismos niños Les Les afecta O sea Pero Si tú tuvieras un O sea Ya no sé ni qué decir Porque Si te pones a pensar Tú dices Si no le hago caso Porque no le hago caso Y si le hago caso Porque le hago caso Entonces Sí Entonces No sabes Si seguirle el rollo O Llevarlo al doctor O O qué Bueno es que Si lo llevas al psicólogo Es para saber Qué le pasa No es para Decir Está mal Qué le está pasando Es Es normal Esto que le está pasando Otra Otra película Yo creo que De ese Ah ya me acordé Otra película Famosísima Poltergeist Poltergeist La La clásica Imagen de la niña Que está frente al televisor Y durante toda la película Entonces Dicen que esa película También Sucedieron muchas cosas Muy raras Porque en realidad Si fue hecha como en una tierra India No Tiene muchos mitos La niña posteriormente Falleció Debido a Creo que A una enfermedad Como tipo cáncer O algo así Y hubo otros incidentes Muy raros En esa película Y Porque trataban un tema Muy delicado Muy muy delicado Sobre pues Lo que es La percepción O Lo que es Vida más allá Fantasmas Todo eso Pero ahí Involucraba A una niña Entonces Era como que Un tema Es un tema Todavía Pero en ese entonces Más Porque no era Algo Tan fácil de hablar Así como la película Exorcista Del exorcista Cuando se 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 Proyectó en el cine Pues Clasificación Súper Sé No Ahí si no Entraban No entraban Niños Ni con papá Ni con nada Porque era una película Muy fuerte A mí no me tocó Mi mamá dice Que ella la miró Y que Que a partir de ahí La verdad Si empezó a rezar Todos los días Entonces Entonces Pues te digo Aquí mira Aquí ahí también La película es también Como Como los A ver Los niños del maíz También te acuerdas Los niños del maíz Eh ¿De quién es esa? Ay Se me fue el rollo Esa película Pero también Otra película También otra película Que trataba sobre Los poderes O sea Los niños como Como los que llevan El control ahí De Pues ese La sensibilidad Porque a los que A los que no afectaban Eran a los adultos Nada más A los niños Entonces Pues A ver ¿Alguno de ustedes Que nos está viendo Alguna vez Tuvo algún Pues algo Alguna experiencia De este tipo? Yo pienso que todo el mundo Yo pienso que todo el mundo Pues a mí A mí sí me pasó De niña Ya de adulto Gracias a Dios Nada más le tengo miedo A los vivos Los vivos Son los que dan miedo A los muertos ¿Qué te van a hacer? Yo no sé Dice Dice Christian Dice Los niños del maíz De John Carpenter Ah mira Sí, sí De John Carpenter Son películas Amigo pues Sí, algo Alguna película Alguna Esto me quedé Me quedé Ah no nada No, no Pues me quedé Con la duda De qué película Les estoy diciendo Según yo Es de William Dafoe Pero aquí no me está Apareciendo nada En la Filmografía Busqué al Nicolas Cage Pero tampoco es él El Fantástico La sombra del vampiro Tomás Estarando la idea Y produqué un Carpenter Entre dos Entre dos Mundo El plan perfecto Ahora se va a hacer México Peligro Tiene muchísimas películas William Dafoe ¿Cuáles? ¿Cuáles? Por ejemplo Las películas Brightburn Una de las más nuevas Que también salió De niños Que salen de la oscuridad Y niños que son poseídos Que tienen ese magnetismo Hacia lo Hacia lo Pues ya vamos a hablar Del tema Más que de películas Ya acabo que Esto va a ser breve ¿Por qué? Ahora el día de hoy Nuestro amigo Miguel Pues no nos pudo acompañar Porque andaba muy ocupadito Andaba muy barbariado Andaba con la barbarosidad Barbarosidad Y a Gupupanda Andaba con la barbarosidad Mira Si te pones a pensar Si te pones a pensar Los niños Pues son Son Seres humanos Pero ya sin prejuicios Con inocencia Y a veces Pueden ver cosas Es que todavía no me puedo imaginar ¿Cómo sería ser un niño Que puede tener esas percepciones? O sea Ha de ser algo feo Algo muy feo Hasta cierto punto Porque por ejemplo La película La de el niño No El niño no La de que sale En una película Sale La clásica Que es como un mono Un mono Un titiro O algo así ¿Cómo se llama? Que dijo el Miguel Y que el niño Que es basado En una historia real Que ¿Cómo se llamaba? ¿En qué interés? No, 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 no Que fue famoso Que ese mono Lo escondieron en el ático Y posteriormente Fue otra vez Y ya su hijo se empezó Porque el niño Roberts El mono Roberts El mono Roberts Que si lo buscan en Google Lo googlean Ahí van a aparecer Que fue hecha Por una Una pues Una mujer Que practicaba Como vudú Y se lo hizo Para ese niño Porque estaba enojada Con los dueños Y todo Y se lo hizo a ese niño Y al parecer El mono Empezó a controlar Al niño Y en películas mexicanas Ni se diga O sea Hay películas Viejísimas Que se tratan Sobre muñecos Que controlan A los niños Pero que Son demonios Por ejemplo Que sale Pedro Fernández Perrito Fernández Cuando era niño Verás Busca películas mexicanas Sobre monos poseídos Y ahí te van a salir Un chorro Que a los que atacan Son a las criaturas ¿Tú qué? No Pues están chiles Las películas Sí 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 Están padres O sea Y no podemos Amigo Pues que estás viendo Tú ya estás viendo Otra película Amigo No 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 Es esa La de vos Es de más allá Ya te dije Que es más cortito Ajá Ya estoy viendo Ay bueno Quiero ahorita Bueno A la próxima Les digo Cuál es Sí Anda Pero Sí Vamos a ver Si nos han Mandado Otras A ver Veo otra Otra De Agustín Otra historia Agustín Agustín Está bien Agustín Estamos bien Agustín Nada más Que Dice Mi mamá me contó Que cuando yo tenía Como dos años Me dejó en su recámara Y ella bajó a la cocina Vivimos En una casa De dos pisos Lo supuse Pero antes de bajar Guardó un par de Agujetas rojas En el último cajón Del closet Y lo dejó abierto Dice Dice que cuando Regresó por mí A la recámara Ya tenía Las agujetas En la mano Le dijo Que se sorprendió Mucho Porque yo estaba Muy chico Para haber Alcanzado Las agujetas Yo medía Como 60 centímetros Y las agujetas Estaban a la altura Como de metro y medio Dice que Me preguntó Que como Los había alcanzado Y yo le respondí Que mi tío Carlos Me las había dado Lo extraño Es que mi tío Carlos Había muerto Cinco años Antes de que yo naciera Uy Este tío Carlos Si mide 60 centímetros Otra película famosa Sobre también ese don Es The Shining The Shining Pero Ahí Ahí El que sale El Jack Nicholson Que es el papel Del papá Fue más bien La víctima Porque el que tenía El don Era el hijo Por eso Por eso como que Al está Sí O sea Sí afecta al papá Pero el que tiene El don como de activar Todo ese lugar Y ahora sí que Revolta O sea Avistar el avispero Era el hijo Por eso Posteriormente La película La última que salió Es otra vez Ahí retoma El hijo ya está grande Y fue cuando dicen No es que tú tienes un don Y él Él rechazaba su don O sea Él tenía eso De poder ver Que lo llamaban Pues otras entes Otros espíritus Y él Él se hacía el sordo Pues hasta que pasó Que le tocó rescatar A una niña Que estaba teniendo El mismo proceso Y estaba siendo atacada Por entes Por entes Malévolos Malignos Entonces Pues en la película De Shining Está bien padre Porque pues Stanley Kubrick Ahí se la recomendamos Aparte es una película De Stephen King Y pues Un peliculón Como para Palomera Y aparte Es de arte Súper bien Entonces Ahí la actuación De Jack Nicholson Todavía no era tan famoso Ahí se hizo famoso Y ya posteriormente La última película Sobre eso La saga Fue la de Doctor Sueño Que hace poco Se estrenó Se estrenó Y pues Con El general Que no vi Andale Exacto 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 Y te digo Muchos temas Muchos temas Sobre eso De los niños Y películas Donde los niños Son los actores principales Donde se acercan Entes Y hasta extraterrestres Como la película De E.T. También E.T. Y la actriz De la actriz Drew Barrymore Drew Barrymore Cuando era una niña Cuando era una niña Inocente Todavía Pues ahí ya se hizo famosa Y empezó ya Entonces por eso dice Los niños Índigos Son niños Que tienen Poderes O habilidades Percepciones Y hasta cierto punto Se pueden hasta contactar Con extraterrestres Ya es como que Ya está muy hondeado Pero pues Como lo Como lo Dice Beba ese La niña De mi sobrina De cuatro años Jugaba con su amiguita Imaginaria Y en aquel entonces Yo la cuidaba A la niña Y en varias ocasiones Me tocó escucharla Platicar con esa niña Se metía al closet De su recámara Y hacía varias veces Se escuchaba Risas también Ay Que más dice Ya me gustó el chisme Ya me gustó el chisme A ver que más Y se escuchaba risa Dice Y Con quien estaba hablando Y decía Con mi amiguita Con mi amiguita Hay un gato Para que vean Así es Pues sí Así es Pues sí ¿Cuál película Les gusta a ustedes más? Que hable del tema Y que crean Que no la hemos visto Para verla Obviamente Yo aquí tengo Muchas películas Pero ninguna Es de tema Estoy Tratando de reconocer La película Que les quiero recomendar Pero no No está Sale un buen actor Pero la película Está medio chafa Otra película También que habla Sobre esos poderes Telequinésicos Y todo Matilda 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 Ya no se acuerda De la Tronchatoro Van a volver a filmar Pero ahora ya Con negritos Y con indios Y con Todo lo que sea Inclusivo En este caso Pues no No se presentan Fantasmas Pero sí La niña tiene Un súper poder Extrasensorial Que es La tele O sea Mover cosas Con esos padres Con esos padres Hasta yo Y súper inteligente Aparte Entonces es ahí Donde se aplica Pues un poquito El concepto De niño índigo Inteligente Consciente de sí mismo Empático Condones Extrasensoriales Como es la telequinesis Entonces Ahí se ve El claro ejemplo Nada más que Es una Se puede decir Una comedia familiar Y que no pasa de moda La miramos Yo creo Los que ya estamos Bien adultos Los sobrinos Y hasta los niños Chiquitillos Ahorita la miran Y uno la vuelve a mirar Porque está Una película Muy entretenida Pero pues Si tocan ciertos temas Que te pones a pensar Qué padre sería Tener ese don Así Mover la puerta Ah Mover cosas Tener hot cakes Y todo Y pues Entonces Nunca me he tocado Conocer a una persona Que realmente Tenga esos dones Dicen que sí existen A mí Yo nunca Nunca Pero pues Hay personas Que dicen Sí tenerlo Y pues También La película de terror Se llama Babadook Babadook ¿Sí sabes cuál? No Es una historia Que empieza a leer Un libro Y un Este Niños A quienes no podemos estar seguros Y que Se Empiezan a ser poseídos Y todo esto Entonces Pues está Está fea las películas Está fea esta película La película La la vi La verdad Está bien hecha Pero la fea la historia Está bien hecha Pero está la película Como que Ah sí Pero no me convence tanto La verdad No me convence tanto Que a mí se me hace Que no te gusten Las de terror No Me encantan Ah yo creo que yo soy Un hueso duro de roer Ah sí A ver Yo creo Voy al cine Y la verdad Películas de terror buenas Muy pocas Muy pocas Porque Ya nos hemos Insensibilizado Un poco Con tanta Pues Tanta violencia real En el mundo Las noticias Las Los juegos Entonces Ya Ya muchas cosas Ya no son tan Tan tabú Y Y más que ahorita Yo creo que Ser sanguinarios O visuales Tal cual El suspenso Es lo que Una buena narrativa Una buena Pues dirección De Un ahora sí Que un buen director De De Que maneje las escenas Las tomas Los diálogos Es como que Ahí le hacen la mezcla A una buena Película Porque hay películas Donde realmente Nunca se ve nada Y te mantienen Al filo de la butaca Por Simplemente El El suspenso Y el terror psicológico De lo que Puede llegar a pasar De lo que no ves Y es ahí donde Donde La historia Se te hace como Por ejemplo Hay películas Que tú puedes volver a ver Como la de La de La que te dije La de La niña Esta La de Portal Grace Es viejísima Y la puedes ver ahorita Y la puedes Y tú dices Ya la vi Y la empiezas a ver Y tú dices Bueno la voy a ver Cinco minutos Y cinco minutos Y te echas en el sofá En la cama Y ya rato Ya no le quieres cambiar Porque ya estás Bien enganchado Al rato No te quieres bajar De donde estés Y pones Disney Para que se te quite Lo asustado ¿No? No entiendo ¿Cómo que no entiendes? No ¿Cómo Disney? ¿Tienes Disney? Ay para que se te quite lo asustada No te hagas Yo no Yo no tengo Disney ¿Tú no? Pero tienes Netflix Netflix Y tienes Cuevana No Cuevana ya la quitaron No Bueno quitaron La movieron de Link Ya me acordé de la película No era Willem Dafoe Ni nada Era King Bacon Ah King Bacon Echoes mortales Se llama Echoes mortales Que están jugando cartas Él y sus vecinos Y su esposa Sobre cosas Extrasensoriales Entonces le juegan Una broma Diciendo Con este Con este Movimiento Tú vas a escuchar Muchas cosas Que dice Vas a ver Más allá De lo que De lo viviente Y tómale Que si vio Y al rato Cierrame Esta pinche portal No quiero ver nada Porque de repente Estaba así Y pensó Que todos Unos pensaron Que era broma Él también pensó Que era broma Pero él si Lo sintió real Y después Descubren Un asesinato No me vayas a salir Como la película Esta que está ahorita En Netflix Que Que La serie O película Esa de que Esta nota muy famosa Que me he dicho Que vea La de La de Honesta Que va con un chamán Y le dice No, no Ahora tú ya Vas a ser honesta Y vas así todo Y no te vas a callar Y la mujer siempre Está aguantándose Callándose Y de repente No, es que Me pusieron un hechizo Para yo ser honesta Y va con el Con el chamán Y le dice No, era pura charlatanería Usted hace lo que usted quiere Ahora usted dice Lo que usted quiere O sea Ya contaste el final Ah, perdón Bueno, no, no la he visto Me han contado A mí también Pero no hemos dicho cuál es Así que Ustedes vean Cosas de Netflix Si se acuerdan del final Pues ya va a decir Donde lo vio Primero Bueno, pues Esa película De Kevin Bacon Ahí Creo que el niño También es el que tiene Percepciones O sea Él Él Como dices tú Lo Lo hipnotiza Pero el niño Nunca fue hipnotizado Y el niño le dice Sí, papá O sea Como que el niño sabe Porque cuando el hombre Está haciendo Escarbando el patio Le dice ¿Por qué pones al niño? Ay, no va a haber nada Pero el niño Como que también Dentro de la película También Él sabe Pues porque al final De la película Él dice No, es que mi papá Está en peligro Que no sé qué Entonces el niño Tiene Como que puede ver ¿Sí lo explico? Entonces Pero el niño Lo mantiene en secreto Como por temor A ser juzgado Por sus padres Y las demás Entonces Yo creo que cuando El papá El papá y el niño Platican Es cuando el papá Se da cuenta Que el niño Tiene ese don Pero ese don Ya de manera Es natural Entonces En una escena El niño El niño Va así En un carro Y va viendo Las casas Y como que empieza A oír voces Y empieza a ver Imágenes Sí lo explico En una escena Entonces Ahí se nota Que eso no acabó No acabó Con el hombre Sino El niño Ya lo traía Entonces Nada más Era una Cuestión De Que el niño No podía decirlo Entonces Está medio raro Ahí Ya estamos Llegando Al final De la transmisión Yo sé Que ustedes No quieren Que terminemos Yo tampoco Quiero terminar Hoy andamos Medio aguitados Porque no Vino a mí No Yo no Ah, no es cierto Así Miguel No, la verdad Es que acá Andaba de party Yo estaba Haciendo tarea ¿Y yo de party? Ay No Yo no andaba De party Y yo estoy Aguitado Y esta morra Está aguitada Ah, ya Pues Bueno Entonces Ya Vamos a acabar Vamos a acabar Lo que sea Acabar Que se acabe Ya Este Vamos a contar La última historia Nada más Que nos escribieron Aquí Nada más Para no Este Para no dejarla pendiente Nos la escribió Diana Diana Abri los ojos Dice Cuando yo tenía cuatro años Mis papás Y yo Fuimos al cine Ay No ¿No habrá sido Batman? Entonces Cuando yo tenía cuatro años Mis papás y yo Fuimos al cine Y al regresar Me quedé dormida En el carro Me acostaron en mi cuna Y a media noche Me despertó Una caricia En la mejilla Abrí los ojos Y era Una silueta negra Con cuernos Ah, caray Como un vikingo Y a este Se le veía inclinada La cabeza Como si me observara No se le veía El rostro Solo La silueta Como una sombra negra Pensé que estaba soñando Y me pellizqué El brazo Y me di cuenta Que era real Volteé Hacia mis padres Pues estaban En el mismo cuarto Y los vi dormidos Quise gritar Y yo no tenía voz Entonces Me volteé Del lado contrario Quitando así Su mano De mi vejilla Y cerré los ojos Y así me estuve Hasta quedarme dormida De nuevo ¿Te quedaste dormida? O sea Qué buen sueño O sea Cuatro años Y todavía se acuerda Sí, bien traumante Mira aquí tenemos Un mensaje De violencia Madrazo Ay, este violencia Mi amigo Dice Saludos amigo Yo una vez Tuve que ir con un cura Porque oía voces Que me perturbaban Y asustaban Dice Y mi padre me dijo Que no era sobrenatural Solo estaba Solo estaba casado Ay, te iba a decir Sí, no, no La voz que lo perturbaba No era sobrenatural Y te voy a decir una cosa Siempre que te acuestas En el sillón Aparece Esa voz sobrenatural Esa voz Perturbadora Perturbadora ¿Para qué se casan? ¿Para qué se casan? A mí no me ha pasado Gracias a Dios Pero me han contado Pero los hombres casados Viven más Esa 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 Perturbación Nos mantienen alertas Entonces mi sex Me quieren matar Porque Ay No, no, no No quiero saber Cómo te quieren matar Por favor Ay, no Todavía no No, no, no Vamos en Este Ya, me gusta No pienses Sí, no, no No, no No quiero saber No quiero saber Eso sí me perturba Me da miedo Bueno amigos Ya hemos llegado Al final de esta transmisión Por favor Síganos Compartan el video Y síganos En Facebook TikTok TikTok Y hasta ahorita Solo eso Se nos hace más largo La vida Se nos hace más largo La vida Eterna Ah, sí Ni te casen Ni te casen Bro Dice No es que vivan más Se nos hace más largo Se nos hace más larga la vida Ay, bueno Qué cosas Ay, no Ni te casen Ni te embarques Hoy es martes Ni se casen Ni se embarquen Pero bueno Espero que se hayan Entretenido un ratito Olvidado de sus problemas Reído un rato ¿Por qué no? Qué bueno que nos mandaron Sus historias Ya saben que por Twitter Las leemos De manera anónima Y ¿Saben qué? Tengo una más Y soy aburrida Cómo me gustaría Hacer el programa No sé En un cafecito En un restaurantito Oiga, sí Invítennos En un barecito O algo así En un barecito Restaurante Para echar la platicadilla Bien la chocha Como dicen Ay, sí ¿Qué onda? Salud El cafecito Un cafecito chino Diríamos En un barazo Nos invitó A ver A dónde Ah, nos invita A su show Próximamente Pues Sí, vamos Hacemos un El próximo martes Vamos a estar transmitiendo Con nuestros amigos De los Navarraz Ah Ahí vamos a hacer el replay No, no, no El replay Ahí donde ensayan Donde tocan En el cuarto de música Ah, podemos ir a ensayos De músicos También Ah Claro A verlo dicho antes Bueno, un panteón O sea Ahora vamos a cambiar De giro Vamos a hacer Los conspiranoicos Live show Y more Ah, ganan Van a Van a Van a contar Sus historias Ellos también Todos tienen historias Que contar El próximo jueves No sabemos todavía El tema Pero Va a estar Muy interesante Falta Hacer La segunda parte De ovnis Pero ya Ya no como ovnis Sino como extraterrestres Y Y la segunda parte De apariciones Fantasmales Dice en un panteón No les saquen No, no les sacamos Bueno, ellos sí Yo no Yo sí voy Pero Tú también Violencia Madrazo Madrazo Pasan cosas No nada más Los viernes Extra Extra Paranormales Extra Raras Pero con la única condición Que ustedes van a ir conmigo Yo no voy a ir solo También Si tienen Alguna historia Que nos quieran contar Por audio Nosotros la ponemos Y la publicamos Aquí mismo En la página Amigo Cuenta algo Cuéntame algo No, ya terminamos Ya es una hora Oye Acá los muchachos Tienen cosas que hacer Nosotros somos Los que andamos valiendo Ok Yo valgo mucho Porque yo no valgo Por eso Valiendo Valiendo Nuestro peso En oro 5 millones Porque estoy en flaquito Te hace falta Ver más Vax Escuchar más Rock Más rock Bueno Pues entonces Dios quiera Nos vemos El próximo jueves Y pues ya saben Vamos a tener Programas especiales Próximamente Con los Navarra Ellos se encuentran En el replay Replay Viernes Y sábado Que se encuentran Frente justo sierra Frente a donde El Burger King A la altura Enfrente Es un bar Varecito De música retro Pequeño Pequeño Pero muy 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 ameno Estamos dándole Publicidad gratis El señor Polanco Acaba de llegar Voy llegando Pero estamos avisando Lo de los Navarra El próximo martes Así es Y pues Porque son nuestros amigos Ahí sí Van a conocer a Polanco Porque él también va a ir Él también va a estar Frente a cámara Y pues bueno Nos despedimos Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Que sueñen bonito Que sueñen bonito Y ¿Qué otra cosilla? El mouse no se puede Poner para allá Yo lo tengo que Yo Solamente eso Acuérdense Vamos a hacer ¿Cómo se dice? Excursiones De terror Llámenos Para ver a dónde A dónde vamos Y Este Si encontramos Y si sale Frente a la cámara Algo Algo que se manifieste Nos vamos a llevar Un premio Bueno Todos Muchas gracias Por estar aquí Y esto ya se acabó Ya se acabó Y muchas gracias Por estar A ver Tú pícame Ah pues tú estás más cerca A ver pues voy a hacer ya Bye Bye